La 580 Deportiva, buscando la nota distinta. Eliana Fontana jugó en la selección argentina de Jambal. La armadora se incorporó a Barrio Parque en el año 1998, logrando varios campeonatos y siendo la goleadora anual de los torneos. También jugó en Buenos Aires, en Sociedad Alemana de Villa Ballester, donde se coronó su campeona de la Liga de Honor. En el año 2005 dejó la selección nacional de Jambal femenino. Es profesora de educación física y entrenadora de la selección femenina cordobesa. En la 580 Deportiva, Eliana Fontana y la nota distinta. El Jambal en mi vida representa ante todo alegrías, alegrías y momentos lindos compartidos. Representa compañerismo, amistad. Para mí representa desafíos, porque fue un deporte que me desafió desde el día que pisé la cancha. Representa valores y representa mucha educación. Yo creo que aprendí mucho del Jambal, como dije recién, y realmente creo que me eduqué en el deporte. ¿Qué valores transmite el Jambal? Creo que el Jambal transmite muchos valores. Yo los que más puedo destacar, o al menos los que yo he ido construyendo a lo largo del tiempo, en el deporte han sido el compañerismo, el respeto, la solidaridad, el esfuerzo, la perseverancia. Y bueno, el que más me parece que hoy en día es el que se está buscando es el valor de la igualdad. ¿Lo mejor que te pasó en el Jambal? Bueno, qué linda pregunta esa. La verdad es que si yo tuviese que destacar algo específico en orden de prioridades, pondría primero el haber encontrado a mis mejores amigas en el deporte. La verdad que eso sería lo primero que diría. En un segundo plano pondría el haber sido parte del seleccionado argentino durante muchos años. En un tercer plano pondría el haber sido abanderada en los Ode Sur, en el sudamericano. Y en un cuarto plano pondría el haber recorrido la Argentina y muchos lugares del mundo gracias al deporte. Creo que eso sería mi escala de prioridades y el orden de las mejores cosas que me dejó el Jambal. ¿Lo peor que te pasó en el Jambal? Quizá el haber perdido una final en los Juegos Panamericanos. Creo que ni siquiera sé si es lo peor que me pasó. Me parece que sí me marcó como deportista, pero creo que me enseñó mucho. Por eso creo que no es lo peor que me pasó. La verdad es que yo he transitado el deporte desde un lugar muy lindo y no encuentro nada que yo sienta que haya sido lo peor. Por supuesto que perder finales aún no lo marcan, pero tampoco es lo peor que nos pasa. Creo que también eso nos enseña. Entonces lo pongo desde otro lugar y creo que también ha sido lo mejor que me pasó el haber perdido finales porque logré aprender mucho más de lo que creía. Contame una anécdota. Un torneo nacional que viajamos a Mendoza. Teníamos que viajar a Mendoza. Bueno, habíamos vendido empanadas, habíamos hecho de todo para juntar plata. Era un torneo caro. Y la verdad es que decidimos viajar en auto para economizar un poco los gastos. Yo en ese momento tenía un corcita y yo puse mi auto para viajar. Arrancamos el viaje, viajábamos siempre generalmente de noche para viajar más tranquilas. Arrancó el viaje y bueno, llegando a la ruta de Encon, más o menos camino a Mendoza, nos para un gendarme y nos avisa de que tuviésemos cuidado de que había animales sueltos. Bueno, uno se imagina animales sueltos, se imagina un zorro, un conejo, no más de eso. Bueno, no. Seguimos nosotras en la ruta y de golpe nos encontramos más adelante con un bulto gigante. Bueno, la verdad es que ni sabíamos que podía llegar a ser un animal tan grande el jabalí. Había un jabalí en la ruta. Por supuesto que le pegamos al jabalí, pero bueno, como le pegamos muy como al costadito, no dimensionamos si habíamos roto el auto o nada porque todo seguía funcionando bien. Seguimos más adelante y cuando termina la ruta a Encon, nos para otro gendarme y no me veo olvidar más la cara del gendarme cuando se acercó el auto y lo primero que nos dijo fue, ¿a qué le pegaron chicas? Bueno, nos bajamos y por supuesto habíamos roto el auto. No sabemos cómo siguió andando porque, bueno, las ópticas funcionaban, pero nunca supimos cómo siguió funcionando el auto. Llegamos finalmente hasta Mendoza y, bueno, conclusión de la historia, que pese a haber chocado el auto con el jabalí y nosotras haber estado bien y todo, lo positivo fue que cuando nos levantamos en el hostel donde estábamos, porque por supuesto habíamos economizado en el alojamiento también, nos dimos cuenta de que al frente, al frente del hostel teníamos una casa de repuestos de Chevrolet. Así que la verdad que nos salió redondo, pudimos arreglar el auto y, bueno, y después finalmente volvernos a Córdoba. Pero siempre que nos juntamos, esta es una de las historias que más sale, porque, bueno, fue la que más nos marcó y realmente con la que más nos divertimos. Después de todo lo ocurrido, fue con la que más nos divertimos. Si fueses dirigente de la Confederación Argentina de Handball, ¿quién sería tu elegida para ser la entrenadora de la garra? La elegiría, sin dudarlo, a Nuria Suárez. Pues Nuria para mí es una técnica que es estudiosa del deporte. Hoy es difícil encontrar una persona así. Creo que para ser entrenadora a nivel nacional tenés que haber estudiado y haber transitado el deporte desde un lugar de élite. Ella hoy está dirigiendo en España y la verdad es que ha sido colega mía en la selección de Córdoba y me ha dirigido en una selección de Córdoba de primera. Y la verdad es que creo que es una persona que reúne todas las condiciones, desde lo tecnológico, desde el estudio del deporte, desde la puesta en práctica. Así que la verdad la elegiría ella sin dudarlo. ¿Salir campeona del mundo o participar de un Juego Olímpico? Bueno, esa pregunta es muy sencilla de responder. Yo creo que elijo participar de un Juego Olímpico habiendo salido campeona mundial. Si pudiese elegir, elegiría ese camino. Elegiría salir campeona mundial y ahí clasificar a un Juego Olímpico. Si tuviese que elegir por separado una de las dos, elegiría salir campeona mundial. Porque creo que para ese tipo de competencias uno tiene que prepararse y esforzarse tanto que la verdad es que el objetivo de subir a un podio como campeona y colgarse una medalla de oro creo que sería el broche de oro. La verdad es que yo preferiría o yo creo que a mí me gustaría más salir campeona mundial. No le quito mérito al participar de un Juego Olímpico, pero siempre y cuando las condiciones sean el haber clasificado como campeona, al menos en un mundial. El agradecimiento a Eliana Fontana y su tema musical. Calle 13, darle la vuelta al mundo. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara, cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes. Dame la energía, goalsada de la muerte al mundo. Dale la vuelta al mundo. Dame la energía, vamos a darle la vuelta al mundo. Dale la vuelta al mundo. Amén.